Muy buenas, hoy estamos en el GP6 de SKC, Benicarts. Empieza la carrera. Como veis las condiciones de pista estaban complicadísimas, llovía mucho, la pista patinaba mucho, pero bueno, más o menos salimos bien. Empecé sufriendo muchísimo, sobre todo porque era la primera vez que corría en lluvia extrema. Mi objetivo era no trompear e intentar coger ritmo para las dos siguientes carreras. Había bastantes golpes, sobre todo en las frenadas, porque había mucha diferencia con los pilotos que sabían ir muy bien con agua y con los novatos como yo. Lo importante era esquivar los charcos que había en el interior de los pianos y tocar lo mínimo posible las líneas. Aquí me meten una pasada que no la vi venir, la verdad. No cerré la puerta y me pasó el kart 9, creo que era, a toda velocidad. Aquí me metieron un golpe por atrás que me mandaron casi al parking. El primer clasificado que era Thiago Pais me estaba sacando dos segundos por vuelta. Aquí empecé a ver que había varios pilotos que se subían a ese piano, pero no me fiaba yo mucho de que eso no hiciera que trompeara. Aquí tuve una lucha bastante cuerpo a cuerpo con Tony Hernández y se la devolví ahora al final de recta. La jugué bastante. La jugué bastante. La jugué bastante. Esta chica rápida donde estaban los boxes era muy complicada, sobre todo si no la trazabas bien ya te descolocaba y perdías una de tiempo espeluznante. Aquí un poco más y me voy a los neumáticos, yo sinceramente pensaba que no podría parar. ¡Gracias! Estas dos últimas curvas eran bastante traicioneras porque parecían que estaban secas pero no, deslizaba muchísimo y esta ya ni os cuento. Aquí un piloto trompeó y nos pegamos detrás de él para cogerle el rebufillo pero no me atrevo a tirarle el coche porque las primeras dos curvas estaban completamente empapadas. Esta curva que ve. Esta curva estaba completamente mojada y perdía muchísimo tiempo y en esta ocasión no hago bien la chica ni un poco más y me voy al césped. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta 7 y no íbamos muy bien la verdad. y vamos perdiendo ritmo con los de delante y en posición 15. Recorté algo a los pilotos de delante, sobre todo por la pequeña lucha que tenían y solo quedaban dos vueltas para el final. Mi única intención era intentar tirarles el coche en cualquier momento. Música En este momento me di cuenta que no estaba cogiendo bien el volante y volvía a subir las manos para volver a hacer bien la fuerza, pero ya era demasiado tarde. Última vuelta. Y aquí ganamos una posición gracias a un trompo del piloto que teníamos justo delante, que pisó todo el piano y no pudo hacer nada y se le enroscó el coche. La verdad que esta primera carrera fue un poco toma de contacto. Mi intención era hacerlo bastante mejor y llegar al top 10, pero visto lo visto me parece un resultado bastante decente. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con la segunda carrera. Hasta la próxima, conducir con cabeza.